Un camión del transporte urbano chocó por alcance un vehículo manejado por una mujer, sin embargo, resultaron daños menores. El accidente se dio en el cruce de las calles de La Fuente y La Llave en la zona centro de Saltillo, en donde el chofer de la combi Ruta 9 con número económico 3 se desplazaba a alta velocidad. Al dar vuelta hacia el sur, impactó en la parte trasera un automóvil de la marca Chevrolet color rojo, manejado por Margarita Cruz Zamora, de 47 años, quien se sintió mal pues tenía un dolor en la espalda. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a este punto para brindar los primeros auxilios a la mujer lesionada, quien después de ser valorada se determinó que no necesitaba el traslado a un hospital. En el lugar tomaron conocimiento tránsito municipal para llegar a un acuerdo entre ambas partes y cubrir los daños ocasionados. Para RCG informó Alejandro Martínez.